Pues resulta que nosotros estamos aquí en el vuelo que nos vamos y allá están los que han llegado y les están tomando la temperatura y nos están juntando los que llegan de otros países con los que vamos. Ah, de Buenos Aires. Han llegado de Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires y van a ir para Madrid.